Mi gente vamos a ver el tema conversiones y unidades de medidas Voy a comenzar diciéndoles que un metro es igual a 100 centímetros Que a su vez 100 centímetros es igual a 1000 milímetros Lo que estamos diciendo es que un metro es igual a 100 centímetros Y un metro es igual a 1000 milímetros Aquí lo que podemos deducir o comprender es que Un centímetro es igual a 10 milímetros Es decir que en un centímetro hay 10 milímetros Se los voy a mostrar para las personas que van iniciando Los que van a iniciar que no están familiarizados con este asunto de los centímetros y los milímetros Se los voy a mostrar con una regla Espero que se pueda visualizar Aquí tenemos la indicación de los centímetros Y de esta línea que es el punto cero A esta otra tenemos el número uno De esta línea a esta otra es un centímetro Y entre esas dos líneas largas hay 10 líneas más Es decir que tenemos los 10 milímetros En la línea que tenemos por el centro Ahí nos indica 5 milímetros Y de aquí para acá hay otros 5 milímetros Es decir que ahí están los 10 milímetros Bueno vamos a comentarlo nuevamente Un centímetro es igual a 10 milímetros Sale mi gente Ese vamos a decir es el punto de partida Ahora vamos a ver cuál es el valor De una pulgada en centímetros y en milímetros Una pulgada es igual a 2.54 centímetros O 25.4 milímetros Ese es el valor de una pulgada Repito una pulgada es igual a 2.54 centímetros O 25.4 milímetros Se dan cuenta 2.54 por 10 Igual a 25.4 milímetros Sale mi gente Vamos a calcular Basados en eso que acabamos de ver Cuántas pulgadas hay en un metro Vamos a hacerlo primeramente en metros Como lo pueden visualizar por aquí En un metro cuántas pulgadas hay Lo que podemos hacer es 1 entre punto 0.254 Igual 39.370 pulgadas Esto digamos en fracciones sería 39.3 octavos pulgadas Si ustedes se preguntan De a dónde sale De a dónde sale Ese punto 0.254 Bueno Como dijimos El valor de una pulgada es igual a 2.54 centímetros Y dijimos también que En un metro hay 100 centímetros Por lo tanto Lo que tenemos que hacer es 2.54 entre 100 Damos igual y ahí tenemos 0.0254 metros Así sería entonces El valor de una pulgada en metros Es igual a 0.0254 Si queremos saber en un metro Cuántas pulgadas hay Hacemos esta operación 1 entre punto 0.254 Nos da igual a 39.370 pulgadas Sale mi gente Eso fue en metros Ahora vamos a hacerlo en centímetros Decimos Un metro es igual a 100 centímetros Y una pulgada es igual a 2.54 Hacemos 100 entre 2.54 Igual 39.370 pulgadas Si lo queremos hacer en milímetros Como ya vimos Un metro es igual A mil milímetros Y una pulgada es igual a 25.4 milímetros Entonces tenemos que hacer Mil entre 25.4 Igual 39.370 pulgadas Sale mi gente Así serían las operaciones Ahora vamos a hacer unas conversiones Vamos a suponer que nosotros tenemos un resultado O un valor en pulgadas Y lo queremos convertir primeramente a centímetros Vamos a suponer 15 pulgadas Como lo pueden ver aquí Y lo queremos convertir a centímetros Lo que vamos a hacer es Multiplicar 15 por 2.54 Damos igual Damos igual y ahí tenemos que 15 pulgadas es igual a 38.1 centímetros 15 por 2.54 Igual a 38.1 centímetros Ahora vamos a decir que lo queremos En milímetros Entonces vamos a hacer 15 por 25.4 Igual 381 milímetros 381 milímetros Si? Así sería Si nosotros lo queremos convertir Vamos a decir 15 pulgadas A metros Lo que vamos a hacer es 15 por 0.254 Damos igual y ahí tenemos que En metros Sería Punto 381 metros Así sería mi gente Esa sería la forma de hacer Las conversiones De acuerdo a la unidad De medida En que se desee tener Los resultados Vamos a decir que Este es el punto de De partida Verdad Este Comprender Lo que comenté desde un inicio Y todo esto que ven ustedes aquí Esto es cuestión nada más De repasarlo Para asimilar Comprender Y dominar Como un comentario Quiero decirles que Una vez que ustedes hayan repasado esto Que lo hayan asimilado Que lo hayan comprendido Difícilmente se les va a olvidar Y esto pues vamos a decirlo así Es De uso común En lo que es el oficio Esto ustedes lo van a trabajar Posiblemente Todos los días Va a ser algo Repetitivo Y esto pues Como lo comenté Una vez que entre En su memoria Difícilmente se les va a olvidar Porque lo van a estar ocupando Seguido Diario podemos decir Si Entonces Es cuestión De repasar Esto que les comenté Puntos importantes Todo Verdad Principales Pues vamos a decir que Un centímetro Es igual A 10 milímetros Es cuestión De repasar Y el valor De una pulgada Una pulgada Es igual A 2.54 centímetros O 25.4 milímetros O 25.4 milímetros Eso digamos que es Lo más Lo más que tenemos que comprender Vamos a decir Comprendiendo eso Ya lo demás Pues Al estarlo trabajando Lo vamos a Memorizar un poco más Lo vamos a usar Lo vamos a practicar Y se nos va a quedar grabado Y otro punto Pues muy importante Es Como se obtuvo Este valor Para trabajar En metros Si Aquí se hizo Una división Y por acá Se hizo una multiplicación Utilizando Este valor Ahí está mi gente Vuelvo a comentar Recomendaciones Analizar Practicar Asimilar Comprender Y dominar Ánimo mi gente ¿Verdad?